Hola, soy Sonia, soy Mami Caballa y os traigo una nueva compra. En este caso, como estamos a primero de mes, es una compra mensual, como la que ya hice el mes pasado, de productos así más de despensa, además sabéis que nos vamos de vacaciones próximamente, entonces no he querido comprar mucho, mucho fresco, algunas cosillas así para tirar estos últimos días, y ya está, ¿vale? Espero que os guste la compra, os dejo los precios puestos de todo, y ya está, a ver qué os parece el vídeo. Pues nada, os dejo por la pedazo de compra que he vuelto a hacer. Pues voy a empezar con cositas de nevera, que hace muchísima calor, ya sabéis que hay que guardar las cosillas rápido, finas del mar, paz promocional, que sale muy bien, porque veis que viene... ¡Uy, ya se me ha caído algo! En dos y en dos, son dos paquetitos de 125 gramos, 125, 125 y 125. Ya sabéis que he hecho, pues a mis hijos les gusta, a mí también, a mi mayor, ¿no? Pero eso pues lo hago solito, con ajito y con una pimientita de cayena, para mí y para los niños no les he hecho la pimienta. Sabéis que tenéis la receta en el canal de pescadito con gula y gamba, o sea que también es una cosa para un acompañamiento así rápido, que me soluciona mucho y me gusta tenerla. Y como caduca el día 16 de julio, pues nada, pues ahí las tengo y bien, las consumiremos antes. Tener en cuenta siempre las fechas, ¿vale? A la hora de guardar la nevera, a la hora de gastar para no tirar productos. Bueno, lo siguiente que os enseño es un compango asturiano, sí, con torcalo del mundo. He comprado bichuelas blancas, judías blancas. Yo las compro de tarro, que por ahí os van a salir a la compra, las vais a ver. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos atorberarnos tampoco comiendo filete con patata. Hay que comer de vez en cuando un guisito, aunque no se apetezca mucho, pero lo voy a hacer. ¿Vale? Y con esto y los dos botes de alubias, pues sale para un par de días, con sus zanahorias y sus cositas. Bacon, dos paquetitos, me gusta comprar el par de dos, porque uno, por si hago paninis caseros, por si hacemos pizzas caseras, yo qué sé, qué más, espaguetis con nata o filetitos de pollo con nata, bacon y champiñones, que nos gusta mucho, que también es una cosa que me gusta tener en la nevera. Y como caduca el 3 de agosto, tengo tiempo. Mousse de foie de pato. Esto a mis hijos les encanta. León, si hubiese un concurso de quién se come esto, lo ganaría seguro. Y esto nos lo comemos con, claro, lo tengo por aquí, los minibiscotes estos. Que cuando los hay integrales, los compro integrales, porque como digo muchas veces que nos da igual si tengo por ahí platos, ¿eh? Es que acabamos de comer. Como, ya estaba diciendo. Ah, sí. Que, como nos da igual que sean integrales normales, si los hay integrales los compro por el tema de las fibras y eso, pero bueno. No había, así que de los normales. Esto lo untamos con esto y mermelada. Y riquísimo. Y debajo tengo unos yogures de estos naturales azucarados. Un pack de 4, que están al 50% de descuento. O sea, me ha costado el pack de 4, muy baratito. Me ha costado un euro. Y caduca dentro de 4 días, pero vamos. De aquí a 4 días son 4 yogures, vamos. Nos lo hemos comido. Chorizo extra picante. Que ya sabéis que me gusta para echárselo a los espaguetis. Yo a los espaguetis le echo un poquito. Cuando hago la carne picadita, le pico el choricito y queda riquísimo el sabor que le da el tomate y todo. Pues ahí. Mayonesa jeng. Que se me ha colado por aquí en las cosas de nevera, pero bueno, ya os lo enseño. Es que no es lo que tengo aquí para guardar. Esto es horrible. Pues mayonesa. Tiene que haber otro bote por ahí porque estaban en promoción. Entonces he cogido dos bote, que esta está riquísima. Pimiento rojo, pimientos verdes. No he cogido mucho porque ya sabéis que como nos vamos de vacaciones, de cosas así frescas que se puedan poner mal, he cogido bien poco. ¿Qué? ¿Veo que me voy y no lo he gastado? Pues ya sabéis, picadito y ha congelado toda la verdura, para que no se me ponga mala. Mi hija que ha cogido esto, lo pongo porque ya ha salido por aquí. Unas invitaciones de cumpleaños para ella jugar. Para ella jugar rellenarla. Pero bueno, mientras sean cosas de estas, pues ella escribe y me gusta, ¿vale? Que escriba, aunque sea invitaciones de cumpleaños. Para quien sea. Unas patatas fritas, que también me gusta tenerlas en el congelador. Imaginaros cuando vengamos de vacaciones. Pues yo que sé, como no hemos tenido bastante, no se me apetece hacer de cenar. Porque vendremos por la tarde-noche, pues unas patatas y cualquier cosa y listo. Como un día rápido, que haces unos filetes, ahora con el calor, la cocina, esto. Que las patatas me gusta tenerlas también. Luego de carne he cogido pechuga de pollo, que yo la compro entera, sabéis que no me la filetean. Creo que han entrado 4 pechugas grandes o 5 pechugas de pollo. Y yo ahora pues parte la fileteo, parte a lo mejor las troceo a taquitos, para arroz. O dejo un trozo grande para un puré. Que me da mucho juego, ¿vale? Entonces prefiero yo comprarla así y ya la fileteo según lo que yo veo. Que me hacen falta 12 filetes, pues dejo 12 filetes en una bolsa de congelación. Así, porque muchas veces dices medio kilo. Y si estás más gordos te faltan, si estás más finitos te sobran. Vamos, que a mí con medio kilo me falta para los 4, pero bueno. Es por poner un ejemplo. Entonces por eso me gusta comprarla así, es costumbre mía. Cinta de lomo de cerdo. Aquí pone que estaba 4-10 el kilo, pero no. Estaba a 3,69 el kilo. Es un kilo 165, 4,78, pero no. Os pondré arriba los precios, lo que me ha costado realmente. Y un solo millito de cerdo, que lo mismo, viene envasado al vacío. Y yo ni me lo abren ni me lo cortan ni nada, ¿vale? Ahora miraré qué fecha de caducidad tiene. Y ya el día que yo lo vaya a utilizar. Que se me apetece ponerlo en filetes, porque este día voy a hacer filete, filete. Que se me apetece descortarlo chiquitito en taquitos, con cebollita carameliza y hacer unas tostas. Pues unas tostas. Lo que se me antoje. ¿Vale? 4,95 el kilo, que estaba bastante bien. Son 775 gramos. Pues 3,84. Bueno, pues voy a seguir enseñando cosas que tengo bastante, ¿eh? Tengo. Bueno, por aquí tenemos palomitas de colores, que se las antoja a mi hija. La idea es estas palomitas y estas patatitas llevárnoslas de vacaciones. Igual que esto, el chocolate. Porque aunque vamos a un todo incluido, pero bueno, luego el viaje de ida. Tenemos que coger el barco, porque nosotros ya sabéis que somos de Ceuta. Entonces hay que salir en barco, luego pon carretera o incluso en la habitación cuando ya has cenado, que se te apetezca algo. Que no se suele apetecen. Yo la otra vez que fui a donde hemos ido, que ya no es la primera vez que vamos a ir, en la segunda. La verdad es que yo no tenía ganas de comer nada cuando entrábamos a la habitación, porque es horrible lo de comida que hay. Pero bueno, me gusta siempre llevarnos algo. Aunque yo creo que esto, antes de irnos, se va a gastar. En el momento que lo atrinquen del armario, voy a tener que comprar antes de irnos, seguro. Que lo atrinque yo. Una noche. Aro de chocolate blanco. Dos tabletas de chocolate. Llevo para hacer el bizcocho de chocolate que os dije que os iba a enseñar cómo lo hacía, que era súper fácil, pues como un mes. Creo que he comprado ya dos veces, no un mes, no, llevo más. Dos veces las tabletas de chocolate. Las voy a esconder. Colines integrales. Con picoteito también, nos gusta mucho a todos. Y bueno, seguimos. Vamos a seguir colocando. Primero voy a guardar las cosillas de nevera y ahora os sigo enseñando. Bueno, pues seguimos con cinco packs de agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son 30 botellas de agua del litro y medio, ¿vale? No creo que me lleguen para todo, todo el mes, pero bueno. Tampoco va más para unos días. Pues eso. Daos cuenta que yo a mí si fue uno le he hecho agua del grifo, ¿vale? El bebe también agua embotellada. Así que somos cinco los que bebemos agua. Bueno, él no bebe tanta como nosotros, pero en fin. Cinco. Estaba muy bien de precio. Bueno, pues por aquí tenemos dos cajas de leche de Puleba Max. Son 12 cartones de leche. Para los dos peques, que son la leche que beben. Bien, aquí nos encontramos también con seis cartones de leche de marca Carrefour. Es leche semidesnatada. Tengo todavía ahí algunos cartones de leche, entonces creo que va muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco paquetes de zumo. Cogí una caja entera. Son cinco por seis, 30. Pues ahí tengo zumito. Ya sabéis que ahora viene el calor. Si nos vamos de viaje me llevo algunos. Ya sabéis, columpio, la calle. Me gusta siempre que ellos tengan. ¿Vale? Pues una cajita de zumos de estos. Vamos a seguir poniendo más cosas. Bueno, por aquí nos encontramos con dos, cuatro, seis y ocho botellas de Coca-Cola. Cero, cero, cero azúcar, cero cafeína. Que es la que yo suelo tomar. ¿Vale? Ocho botellitas y así me faltan para el mes. ¿Cómo va a pasar este mes? Que tuve que comprar un par de ellas. Pues me voy al otro súper con enseñegras. Tienen muy económicas, muy baratitas. Zumos. De estos, de los que bebe mi marido. Los compro de melocotón sin azúcares añadidos. Que están muy buenos. He comprado... ¿Cuántos vienen? Doce. Si no me equivoco. Creo que vienen doce. Sí. Doce botecitos de zumo que aquí es que se ha roto. Han venido un poquillo enchufados porque se ha roto la caja al subirla. No me extraña. Ya sabéis, un quinto sin ascensor. El hombre cada vez que viene, pobre, se irá acordando de mí mientras sube todos los escalones. Pues eso, con doce de zumo. Bueno, seguimos. Bueno, por aquí. Doce botellitas de agua de estas pequeñas. Lo mismo para echármela en el bolso, para cuando nos vayamos. Es que en el todo incluido las aguas no se incluyen. Entonces no me gusta que beban agua de grifo. Así que me llevaré botellas de agua. Un biofruta sabor tropical, que a mi hija se la antojó. Digo, bueno, venga, un bio. Dos paquetes de pañales de Carrefour. Vienen 27 pañales. ¿Vale? Más o menos, bueno, más o menos no, me utilizo uno al día. O sea, prácticamente tengo para un mes. Pero siempre me gusta tener de más. Entonces te digo, bueno, pues me traigo dos pañales y tendré que costarme y medio o una cosa así. ¿Vale? Los dos pañales de la talla 6. Los más grandes. Y tres paquetes de toallita. Las que son sin tapa me cuestan un poquito más baratas, pero las prefiero con tapa. Porque como ya las he ido utilizando menos, es para limpiarle solo el culete cuando hace caquita. Y para tirarla a la papelera. Pues prefiero así porque es así que se me secan. Los otros sabéis que se rompe el plastiquito. Se queda abierto y ya está. Así que me parece más cómodo. Pues tres paquetitos. Aquí tengo para todo el mes. Vamos, de sobra. En bolsas de basura de 30 litros. Aroma lavanda. Son 20 bolsas. Papel higiénico de este de confort suave. Los hay más económicos. Había unos más económicos, pero eso. ¿Vale? El peque y esto que el angelito mío y la niña. Le voy a dejar culo. Rasposo. Entonces estos son más suavecitos. ¿Vale? Pues nada. Pues toda esta zona así de un poco de baño y... Que ya no sé cómo clasificarlo. Son tantas cosas que ya estoy loca. Pues esto. Lo que tenéis delante. Bueno. Más cositas por aquí. Espirales con vegetales. Lentejas, pardina. Que es la que me gusta. A ver. Que si no hay pardina y tengo gusto a castellana, castellana. Pero la pardina que es más chiquitita me gusta más. Ya sabéis que yo cuando hago lentejas hago para dos días. Incluso si sobra, pues el segundo día hago puré y congelo. Sobre todo, Leono, que es la más complicadilla va a comer. O un día que hay algo que no le gusta, pues le saco lo que congelo de lentejas al tapete. Y ella en puré se lo come muy bien. Arroz largo vaporizado. Arroz. Champiñones. He cogido esta marca porque era el que estaba más barato. Espárragos verdes para hacer un revueltito de espárragos con huevos, champiñones o con gambitas. Esto te quita de una cenita rápida. Y como a los niños les gusta, pues cenamos los cuatro a la mar de bien. Habéis visto el compango que he cogido para hacer las alubias. A mí me gusta comprar las de estas ya cocidas. Compro un par de botecitos y en un momentito están hechas. Así no tengo riesgo de que se me queden duras ni nada. Sin aditivos. Un tomate frito. Un ketchup. Me gusta más el que es con menos azúcares, pero no había. Entonces digo, bueno, pues cogeré este. No sé si en la nevera me queda del otro. Que es que el otro ya os digo que me gusta más. Así, mira. Me queda aquí. ¿Veis? 45% menos de azúcar. Este me gusta más. Pero ya os digo que este no había. Digo, bueno, pues nada. Pues me llevaré el normal. Más cositas. Bueno, por aquí sale la otra mayonesa. Que ya os dije que tenía por ahí una. O aquí está la otra. Tres botellas de aceite de girasol. Que es donde están así más económicos. Lo tenéis para tolmer, para freír con silla. Un aceite de oliva virgen extra. Dos botecitos de aceituna de estas pequeñitas. Que estaban en oferta porque ya es una de las poquitas cosas que quedan de la marca SuperSol. Entonces, estas cositas están más económicas. ¿Vale? Bueno, por aquí papel de aluminio. 30 metros de papel de aluminio. Cebolla. Ya os he dicho que fresco no iba a coger así nada porque como nos vamos. Pero es que cebolla sí que me hace falta para estos últimos días. Es nada para misifú. No es nada de esto que ya le quedaba un poquito. Y igual no se lo voy a llevar. Que a él le gusta. Bueno, por aquí. ¿Qué más tenemos? Cosas de mujeres. ¿Vale? Super Plus Ultra con alas. Agua oxigenada. Que por cierto la han pegado un porrazo que viene un poco abierta. Pero bueno. Son cosas que me gusta siempre tener. Y la que tengo ahí está casi gastada. Pues una oxigenada. Cuatro cajitas de galletas. Hay tres de mini Oreo. Y una de mini Príncipe. ¿Vale? Sabéis que esto cuando se abre son bolsitas individuales. Ni se pone en manía. Aparte de que al ser galletitas yo le doy la sensación de que están comiendo muchas galletas. Pero ser chiquititas en la bolsa. Están comiéndolas. Pues esto también me gusta a mí tenerlo. Y bueno. Un paquetito de batidos de estos de chocolate. Al cacao. ¿Vale? Que esto fresquito también. Entra la mar de bien en veranito. Bueno. Pues todo esto que tengo por aquí para guardar. Ha sido esta compra que he hecho así de despensa antes de irnos. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y nada. Opiniones. A ver qué os parece. Pues nada. Me despido de vosotros. Misifu saliendo de la despensa. Que dejo la puerta abierta. Y él se ha metido al isquear. Y ya está. Pues nada. Me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Un besito a todos.